Con champán, vodka, whisky, cerveza y 20 mujeres. En una fiesta esto puede parecer un festejo de futbolistas, pero así festejaron reclusos de la Penitenciaría Regional de Itapúa el fin de semana pasado. Esta fiesta probablemente no se iba a dar a conocer si no se hubiese obviado algo. Los reclusos que estuvieron con las mujeres no pagaron por el servicio que recibieron. El presunto responsable de organizar la fiesta fue Cristian Cardoso, hijo del exdirector del penal, destituido del cargo luego de denuncias por supuestos maltratos a los presos. La actividad habría sido financiada por el interno Víctor Hugo Gaona, quien está recluido en la Penitenciaría por narcotráfico. La falta de pago a las 20 mujeres generó una discusión interna, llamando la atención de los guardias de los diferentes puestos de control, quienes avisaron de la gresca. La cárcel fue revisada lunes por la tarde, donde encontraron una bodega clandestina con una gran cantidad de bebidas que estaban ocultas e incluso sin abrir. El director de establecimientos penales, Julio Agüero, dijo que estos hechos no quedarán impunes. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.